Estamos en una segunda convocatoria de OMIMBIPA Villarrica para que de esta forma la ciudadanía pueda sentirse acompañada en su emprendimiento de hermosear su calle. Esta es una respuesta que da la municipalidad de Villarrica a través de la administración del doctor Maquín Benítez Benítez de motivar, de premiar al vecindario que tenga la alegría, que tenga la buena voluntad y que tenga esa caracterización de poner ambiente navideño en su cuadra. Lo que se hace aquí es convocar a los vecinos que quieran inscribir dentro de un concurso a su calle adornada para ingresar así a integrar un circuito de visitas, un circuito de acompañamiento desde la municipalidad y hay una motivación especial también. ¿Cuál es la motivación? Hay premios para las tres mejores cuadras ornamentadas de la ciudad. ¿En qué consiste ese premio? Consiste en obras que serán realizadas en el año 2023, del presupuesto del año 2023, obras que serán realizadas a propuestas del vecindario. El vecindario puede decir, bueno, nosotros ganamos el primer premio y queremos hacer esto en nuestra cuadra, ¿verdad? Es una propuesta que hacen a la dirección de obras y se va a ejecutar en el año 2023. Bueno, también para detallar las fechas de edad de distintos periodos, tanto las inscripciones, la verificación y la premiación correspondiente a la ciudad. Sí, estamos en momentos especiales, ¿verdad? Estamos todos ya en modo navideño, modo fin de año, cerrando un poco los ciclos, ¿verdad? Entonces, está hecha, está abierta la convocatoria. Vamos a hablar de días, no más ya, ¿verdad? Porque podemos hacer así. Está abierta la convocatoria. La gente puede inscribirse para este concurso hasta el día lunes de la próxima semana. Hasta el día lunes, después de Navidad, ¿verdad? Podemos inscribirnos al concurso. A partir del martes a la tardecita, el jurado estará paseando por la ciudad, ¿verdad? Paseando, decimos, ¿verdad? Porque tenemos un jurado que ya está convocado, que ya está comprometido y ellos ya están paseando por la ciudad en realidad, ¿verdad? Tenemos personas notables de la ciudad. Es el mismo jurado que tuvimos el año pasado. Ahora este año los dijimos, buenos días. ¿Quieren integrar el jurado en segunda convocatoria? Bueno, nos han dicho que sí y estamos sumamente contentos. La ciudadanía quedó muy contenta con el trabajo hecho por este jurado el año pasado. Y es el mismo jurado que trabajó el año pasado visitando las cuadras. Vamos a estar haciendo el recorrido, acompañando al jurado desde la municipalidad. Vamos a estar avisando a la gente, ¿verdad? Qué día oficialmente van a pasar el jurado por su cuadra, por su barrio, ¿verdad? Vamos a estar avisando al jurado del jurado que trabajó el jurado por su cuadra. Vamos a estar avisando al jurado. Gracias por ver el video.